Una feria que cuenta ya con siete ediciones y que en este 2014 se celebrará una vez más en el recinto de la Pérgona del 14 al 16 de noviembre. Desde el Ayuntamiento de Castellón y el área de comercio ofrecemos durante todo el año una serie de iniciativas que tienen que ver con la dinamitación y promoción de nuestro sector comercial. Y esta feria está precisamente en esa línea, al lado de un sector tradicional como es el de las panaderías y de pastelerías de nuestra ciudad que tienen en esta feria un gran escaparate para exponer y promocionar sus productos ante miles de visitantes durante el próximo fin de semana.